Todo comenzó cuando una menor de 17 años llevó a su hija de 3 a un CAIF de San Carlos, donde las educadoras observaron que la menor presentaba signos de desnutrición. Fue allí cuando las funcionarias del centro interrogaron a la madre, y ella les contó el calvario que estaba viviendo en una casa donde habitaba junto a su pareja un hombre de 34. La menor contó, entre otras cosas, que él la mantenía retenida a ella y a su hija, y que la obligaba a mantener relaciones sexuales con otros hombres mayores a cambio de dinero, para drogarse. Además, ejercía sobre ella violencia física y sexual. Inmediatamente se dio cuenta de la situación a la fiscalía, y ésta ordenó un allanamiento en la casa del individuo. En el lugar, los policías encontraron, entre otras cosas, chats de WhatsApp, donde él ofrecía a la menor. También en esos celulares incautados se encontraron fotos y videos de índole sexual que eran utilizados para promocionar a la víctima. El hombre, en primera instancia, declaró ante la fiscal Pamela Meireles y luego fue dejado en libertad. Pero, en las últimas horas, fue citado e imputado bajo la presunción de ser responsable de un delito de contribución a la explotación sexual, un delito de abuso sexual agravado y un delito de violencia agravado en régimen de reiteración real. Como medida cautelarse, le impuso prisión preventiva por 180 días. Por otra parte, la víctima fue derivada de una dependencia de Inau y su hija de 3 años a otra dependencia, ya que se constató que la madre de la niña no está apta para hacerse cargo de la menor. El caso ha causado conmoción en la sociedad Carolina, que ya viene alarmada por los hechos de violencia que se registran a diario en este lugar.